JV Aburto, 2015, Guatemala. Estoy muy, muy emocionada porque ha sido una noche increíble. Me he sentido muy emocionada, tantos sentimientos encontrados. Es un sueño hecho realidad el haber podido estar acá presente. Mi meta como Miss Guatemala, claro, todas queremos clasificar y todas queremos ganar. Sin embargo, para todas tiene Dios un propósito, ¿no? Entonces, el mío fue poner en alto el nombre de Guatemala ya que, como les comentaba anteriormente, en Ecuador me preguntaban si Guatemala era un país o si era parte de México. Así que realmente yo me dediqué a destacar nuestras telas típicas, nuestra cultura, nuestras raíces. Cómo somos en nuestra bella tierra de Guatemala, hospitalarios. Yo he sido muy hospitalaria con cada una de mis compañeras. Todas han sido invitadas a nuestra bella tierra de Guatemala. Y por eso puedo decir, misión cumplida de Miss Juniors 2015. Realmente tuvimos muchos ensayos. Nunca falta un evento que tenga algo de controversia. Si no, no es un buen evento. Pero bueno, tanto Miss Colombia como Miss Philippines, las dos son muy bellas. Como latina, definitivamente apoyo a Miss Colombia. Y realmente todo está en las manos de Dios. No puedo opinar más. Es un sueño hecho realidad porque tengo a mi familia, a mis amigos. Que realmente he encontrado amigos que se han vuelto mi familia acá en Estados Unidos. Y eso es lo que más importa en mi vida. Realmente puedo conocer a miles, a millones de personas. Pero lo más importante para mí es quienes se quedan en mi corazón. Y es a cada una de las personas que me han brindado su apoyo incondicionalmente en el transcurso de mi carrera. Y ahora acá, que no fui Jamie Burgos, sino fuimos a Guatemala todos juntos. En una misma persona. No, pues tengo que definitivamente continuar con mis estudios universitarios. Con mis deberes como Miss Guatemala. Y realmente tengo varios proyectos. Así que espero, en el nombre de Dios, poderlo realizar. Porque para eso me he preparado mucho. ¡Gracias!